¿Has puesto alguna vez sal en tu nevera? En este video te muestro por qué deberías hacerlo. Porque la sal en la nevera tiene dos beneficios directos. La primera es para las verduras, porque si guardas las verduras en tu nevera, por supuesto que quieres que se conserven frescos el mayor tiempo posible. No importa si se trata de pepinos, tomates, brócoli, zanahorias, coles o cualquier otra cosa. Con la sal en el frigorífico, puedes asegurarte de que se conservan crujientes y frescos durante mucho más tiempo. Todo lo que necesitas es una pequeña cantidad de sal. Coge un bol pequeño y pon un poco de sal aquí. No tiene que ser tanta. Un pequeño cuenco como el que puedes ver aquí es absolutamente suficiente. Ahora coge este bol y ponlo en la nevera. Lo mejor es poner el bol cerca de las verduras y ya está. La sal extrae la humedad del aire. De este modo, las verduras ya no pueden absorberlo y todas ellas se mantendrán frescas y crujientes durante mucho más tiempo. Pero como he dicho, la sal también tiene una segunda ventaja. La sal también puede garantizar la eliminación de los malos olores del frigorífico. Y ni siquiera tienes que tirar la sal utilizada en la nevera después, porque puedes seguir utilizándola para preparar y sazonar los alimentos. Pero si prefieres usar sal fresca, te mostraré otra forma de usar la sal. También puedes tirarlo por el desagüe. Te mostraré exactamente cuáles son los beneficios en el video que enlazo aquí. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.